Es algo que nace de nuestro corazón, que lo llevamos dentro, que nos costó la lucha, la causa. Y vamos a celebrar lo que nos costó, lo que nos ha... como dijera yo. Es algo emocionante, que nunca lo vamos a olvidar. Bueno, esto es una gran logra del Comandante Daniel Ortega, por restitución de derechos, por darle más estudios a todos aquellos jóvenes, estudios escolares, escuelas, distancia, no, es darle esa oportunidad a todos aquellos, entonces, que se merezca el derecho a la educación. ¿No estás comprometido a seguir con el proceso revolucionario? Todo es comprometido, claro. Daniel, Daniel, para siempre, ¡pura sangre! Estamos recordando los compistas que cayeron, que son la maravilla, son el tesoro de esta revolución. ¿Qué significa para ustedes ser partícipes de uno de los atendizamientos más grandes de Nicaragua? Es una epopeya que el pueblo mismo se aporojó, gracias a las dirigencias que tuvimos del Frente Sandinista Histórico, el Comandante Fonseca, el Comandante Iván Montenegro, el Comandante Ricardo Avilés, esos hombres que nos dieron hasta alcanzar el triunfo de la revolución, y que ahora el pueblo realmente esté viviendo libertad. Quien no, todo el mundo tiene que estar aquí con su familia, celebrando una gesta sin precedentes en la historia de Nicaragua, porque es el significado del cambio total del sistema de vida. Nosotros vivíamos bajo una probiosa, un régimen de terror. Aquí morían miles de jóvenes diariamente, y eso se terminó, gracias al Señor y a la Revolución Popular Sandinista.